Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil PASMI Este programa trabaja con el rango etario de niñas y niños de 5 a 9 años. El principal propósito del Programa de Salud Mental Integral de la Atención Primaria es fortalecer las actividades de prevención, detección precoz y tratamiento temprano de los problemas de salud mental de baja a moderada celebridad a través del ciclo vital. Según el modelo bioecológico, el desarrollo se produce a través de lo largo de la vida por procesos cada vez más complejos en un niño activo y biopsicológico. Por lo tanto, es un proceso que deriva de las características de los niños y niñas y el ambiente tanto en el ambiente inmediato como el remoto y dentro de una continuidad de cambios que ocurren a través del tiempo. También es importante mencionar que un elemento central es la experiencia del niño o niña que incluye no solo el mundo objetivo, sino la interpretación subjetiva asignada por el niño o niña a la experiencia. El Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil PASMI entrega atención en salud mental a niños y sus familias que la presentan. Problemas y Trastornos Mentales Atiende derivaciones de niños y niñas de 5 a 9 años para realizar confirmación diagnóstica y tratamiento de casos con índices especiales derivados del Programa Habilidades para la Vida. Además, a través del control de salud escolar derivado de la escuela o por demanda espontánea. ¿Qué espera PASMI? Aumentar la efectividad de los procesos de atención en salud mental de niños y niñas de 5 a 9 años. Fomentar competencias parentales en niñas y niñas de 5 a 9 años con problemas de conducta. Promover el desarrollo infantil y el bienestar socioemocional en niños y niñas de 5 a 9 años. Activar la red comunal en caso de riesgo biopsicosocial. Colaborar con la mejoría de entornos protectores de niños y niñas de 5 a 9 años. ¿Cómo derivar a través del formato informe de la familia el apoderado o el tutor legal del niño? Deben acercarse al SOMEDE de su sector en nuestro centro de salud y pedir hora a un psicólogo. El profesional administrativo recepcionará la derivación y designará la atención correspondiente. Además es importante mencionar que el programa Habilidades para la Vida trabaja en todas las escuelas de la comuna. Así que te puedes acercar al profesional para poder tener alguna orientación.